¡Suscríbete al canal! y las vamos a pelar, después de pelarlo los cortamos así en daditos ¿vale? para ayudar en la batidora porque lo vamos a triturar, lo vamos a meter en esa batidora, lo vamos a triturar con un poquito de agua para ayudar a nuestra batidora ¿vale? después de triturarlo lo vamos a meter en una olla para que se cuezan las patatas y veréis que mientras se va removiendo la patata, ese puré se irá tomando cuerpo ¿vale? siempre y cuando que se cueza bien la patata, no lo quitéis si no está cocida la patata ¿vale? cuando haya tomado la consistencia y esté bien cocida la patata, lo vamos a meter en este plástico film ¿vale? en este film que usamos en la cocina y lo vamos a enrollar así de esa forma, dejándolo reposar unos minutos y así nos quedará nuestro fufu ¿vale? listo para comer con cualquier salsa así que que aproveche y nos vemos hasta el próximo vídeo ¡chao!